era mejor la dvd la dvd gami un evento yo creo que haya si no haya si sí porque la mesa de dos pesitos y cada una miscar ah vale 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 me agrado es que no se dejen creer nada más cuando la chica mágica venga para acá venga para acá no paje venga para acá venga para acá déjese de querer papi déjese de querer no se cobra no 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 se cobra digo no no te cobras ah ah y hoy se entró ese que se le va a cubrir vale 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 se dejó un agrado aunque agarrar a mi sujeto no había asaltado lo bueno que no pegó vale vale pofet el pofet no me pegue nada más no me pegue el único que pido vale vale se dejó se dejó creo que está de buen humor ahí me pegó es y bueno uno me tenía que pegarle por lo menos me pareció bastante tiempo ganancias supongo que no fue la embestida total no te déjase querer déjase querer nada más éste ahí está no ahí está no se me puso tan loca esa estoy encerrada por exhibicionista sí sí al zoológico tengo una tacita de café y leo el periódico quedó ahí quedó ahí quedó a ver quiero ver el final completo que más escenitas salen ahí a ver ahí un río un río un río un río normal no 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 ¡Vamos! y vuela, no? y vuela, si, si es un clásico bueno, ya aquí está el final y sabía que se podía quitar el final con un botón el botón de start en fin el botón de start